Todo esto de aquí es para incentivar que los chicos tengan diferentes opciones para poder realizar este tipo de actividades como ustedes ya me conocen y gran parte de los televidentes ya me conocen, soy músico, soy deportista y tres, se van a realizar tres actividades diferentes que son curso de vacaciones de CrossFit, curso de música, lo que comprende canto y guitarra estos tres de los cuales uno va a ser totalmente gratuito que es guitarra va a ser gratuito los demás, CrossFit tiene un valor de 30 dólares, los cuales a los chicos se les va a entregar una camiseta que irá a curso vacacional de CrossFit, va a ir el logo del lugar de donde se va a realizar el evento el curso de canto va a tener un costo de 15 dólares para cada uno pero eso sí, al final de cada uno de estos cursos, digamos así se va a realizar en el caso de CrossFit una pequeña competencia entre los chicos en conjunto con Garage Box también, respecto a lo que es música, al finalizar el curso se va a hacer un evento donde los chicos van a poder deleitar a sus padres, deleitar a las personas a demostrar lo aprendido a demostrar lo aprendido, vamos a contar con la presencia de ustedes se hace la clausura, estoy aquí y si realmente los chicos, las chicas que están participando en este tipo de eventos quieren continuar, pues tranquilamente van a poder hacerlo pero ya eso se habla un poco más adelante un poco más después entonces todo está listo para este curso de vacacional hay canto, hay guitarra y qué más y CrossFit y CrossFit, ¿no? sí bueno, todo esto será justamente en CrossFit, en Garage Box sí, en Garage Box, como en gran parte ya lo he visto se van a tomar las edades de entre 8 años y 17 años de edad hasta ese tope, ¿por qué? porque van a ser chicos a los cuales se les van a enseñar cosas básicas ¿como cuáles por ejemplo? como por ejemplo, movimientos de snatch, movimientos de squat, saldos al cajón que son movimientos que les permiten a los jóvenes desarrollarse mucho más e inclusive se los va a ir instruyendo en lo que es una buena alimentación que estén interesados y si los que ya están interesados por la información que les acabo de entregar pueden llamar pueden llamar al número celular 099-350-2662 o inclusive acercarse a Garage Box donde yo paso casi todos los días, vamos a ver así y se puede recetar la inscripción desde el día de hoy pueden hacerlo normalmente esta semana y la próxima se estarán recetando las inscripciones para todos estos tres cursos ok, entonces el número telefónico 099-350-2662 ¡Gracias por ver el video!